Cambacruceño Defendamos nuestra identidad y cultura histórica ¿Quiénes fueron los Chane? Los Chane fueron pueblos de origen Arawak y corresponden a una rama de los Tupi Guaraní que emigraron desde el Caribe los que se establecieron e integraron con los Guaraní que emigraron desde el Paraguay y el Brasil hacia las zonas alegañas a la cordillera de los Andes